La vigilancia de un negocio en el centro de Guayaquil captó el instante que sujetos le roban la cartera a una ciudadana fuera de ese local. Los individuos se movilizaban en una motocicleta, lo que ya es normal. Veamos. La perjudicada estaba recibiendo una llamada y consultando algunos productos en ese local. Pero fue sorprendida por sujetos que aparecieron en una motocicleta y con cascos. Se le llevaron la cartera. Ella forcequeó con los antisociales por unos segundos, pero terminaron llevándose sus pertenencias. Ese acto delictivo ocurrió en un negocio de las calles, 1 de mayo y Machala, en el centro de Guayaquil, donde los pillos utilizaron las rampas para discapacitados, para subir, robar y escapar. Ya no respetan a nadie, ni a los ancianos, a nadie. Por aquí es que se suben, sí, son de por aquí, son esos ladrones, esos hacheros que andan robando para fumar, nada más. Los ciudadanos están indignados y aseguran que no es la primera vez que ocurre un caso con las mismas características. Y piden controles no solo en las calles, también en las veredas. Prácticamente pocos son los que utilizan realmente las personas que están discapacitados. Muy pocos los utilizan actualmente. Entonces creo que sí deberían poner control sobre esto, que sea un poco más estratégico. Eso es lo que yo puedo decir, que ya no se puede más contra esta delincuencia, ya combatirla. Esta ciudadana quedó indignada por lo sucedido. Testigos creen que deben tener cuidado con las personas sospechosas, que están analizando a quién llevárseles las carteras y los teléfonos celulares en ese sector de la urbe porteña. Informó Charlie Pisa.